La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la condena que le fue imputada a una integrante del ELN señalada de gestionar recursos para los grupos de primera línea. La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, logró una condena a seis años y seis meses de prisión en contra de Camila Botero Cardoso, alias Camila Olucidó, integrante del Frente Ernesto Che Guevara, quien habría gestionado la suma de 23 millones de pesos para financiar el grupo autodenominado Primera Línea en las ciudades de Cali, Pereira y Medellín. En varios mensajes dirigidos a Alex Fabián, cabecilla del Frente Occidental del ELN, se evidenció no solamente el apoyo económico, sino que habría gestionado apoyo logístico también con destino hacia estos grupos denominados de Primera Línea. Seis años y seis meses de prisión le esperarían a Camila Botero Cardoso, quien habría brindado instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o tropel callejero, para confrontar a la fuerza pública y generar afectaciones contra la infraestructura de transporte masivo, instalaciones oficiales y bienes privados. Alex Camila Olucidó era compañera sentimental de Alex Uriel, quien habría fallecido en una operación militar desarrollada en octubre del año 2020, y además sería la responsable del adoctrinamiento e instrucción a jóvenes reclutados que se encontraban en campamentos de la organización en el departamento de Chocó. Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, Alex Camila Olucidó llegó a un preacuerdo aceptando los delitos de concierto para elinquir, rebelión y falsedad material en documento público. En ese sentido, la condena emitida por un juez especializado de Quibdó Chocó negó cualquier beneficio a Botero Cardoso y fijó una multa equivalente a 1.416 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estableciendo además que la pena debe hacerse efectiva en un centro carcelario.